Y fue informado que agentes de la División de Investigación de la Policía arrestaron a Jafel Liriano Abreu, también conocido como Jafelo, de 30 años, acusado de abusar sexualmente y dejar inconsciente a una joven de 19 años en el sector Los Polanco, Ato Mayor del Rey. Liriano Abreu fue detenido bajo orden de arresto emitida el 15 de octubre de 2024 y enfrenta cargos por intento de homicidio e intento de envenenamiento relacionados con los hechos ocurridos el 9 de octubre. Según informes preliminares, el acusado habría acordado encontrarse con esta víctima a través de las redes sociales el mismo día del incidente.